Salta la tapita del microondas, falta el lavaplatos, falta aquí una tapita, falta aquí otra tapita. ¿Está malo qué? ¿Está sonando feo? ¿La dama es activa? No sé. ¿Dónde suena? Ah, es el detector de humo. Sí, eso es que cuando la batería está baja suena. Le avisando que la batería está baja. Venga, que más o menos. Hay que pegar una limpiadita hasta acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!